¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan pobre! ¡Detente! ¡No eres graciosa! ¡Oh! ¿Son hongos? ¡Se ven deliciosos! ¡Más bien son una trampa! ¡Nyop! ¡Sabroso! ¡Ew! ¿Estás comiendo comida del suelo? ¡Está delicioso! ¡Quiero más! ¡Parece que conducen al tubo de allá! ¡Es el hongo más grande que he visto! ¡Los tengo ahora! ¡Ja, ja! ¡Estás atrapado! ¡Ah! ¡Tenemos al primero! ¡Nos falta uno más! ¡Mario! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡El cloroformo no está funcionando! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Tengo un cuchillo! ¡Ay! ¡Dame eso! ¿Dónde está tu valentía ahora que estás atada? ¡Cosa! ¡Ayúdame! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡La peluca! ¡No! ¡No expongas mi cerebro robot! ¡Eso es! ¡Ven conmigo! ¡Tengo a la niña! ¡Sí! ¡El secuestro ha sido todo un éxito! ¡Vamos a construir los robots malvados! ¡Aiden! 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 ¿A dónde estás? ¡Ah! ¡El hongo de Aiden! ¡Ah! ¡La cabeza de la muñeca de Merlina! ¡Esto significa... ¡Fueron secuestrados! ¡Oh no! ¡Aiden y Merlina han sido llevados al laboratorio malvado! ¡Quédate quieto! Tendré que atarte las manos. ¡Ahora no te muevas! ¡No! ¡No! ¡También hay que atarte! ¡Este es el nudo imposible! ¡Pan comido! ¡Ah! ¡Eso fue fácil! ¿Cómo? Bueno, a ver si puedes liberarte de estas cadenas. ¡Uf! ¡Apuesto a que no podrás! ¡Me las quité! ¡Qué aburrido juego! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Sé lo que funcionará! ¿Una camiseta de unicornio? ¡Qué miedo! ¡Esto te enseñará! ¡Es demasiado apretada y es rosa! ¡Ahora que están atados, comencemos con el invento! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Merlina, mira! ¡Podemos usar esas tijeras para cortar la cuerda! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Bincaré hacia allá! ¡Date prisa! ¡Estoy en eso! ¡Aiden! ¡¿Dónde estás?! ¡Aiden! ¿Oh? ¿Bowser? ¡Se ve sospechoso! ¡Debe estar detrás de todo esto! ¡Tengo que seguirlo! ¿A dónde se fue? ¡Je, je, je, je! ¡Detente ahí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Devuélvemelo! ¡No tengo idea de qué hablas! ¡Ajá! ¡Secuestraste a todas estas personas! ¿Aiden? ¡Déjenos salir, por favor! ¡Ayuda! ¿Dónde está Aiden? ¡En verdad no lo sé! ¡Ja! ¡Olvídalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que después de todo no saldrá de aquí nadie! ¿Cómo lo encuentro? ¡Ajá! ¡Mario, hermano mío! ¡Luigi! ¡Necesito tu ayuda! ¡Mira, Aiden está desaparecido! ¡Vamos a poner carteles de búsqueda en toda la ciudad! ¡Oh, cielos! ¡No te preocupes, hermano! ¡Estoy para ayudar! ¡Vamos! ¡Aiden! ¿Dónde estás? ¡Aiden, sal! ¡Aiden! ¡Oh, una pared! ¡Aiden! ¡Oye! ¡No soy una pared! ¿Por qué a mí? ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Aiden, ¿dónde estás? ¡Es un zapato! ¡Debe ser de Aiden! ¿Está dentro del tubo? ¡Ah, una planta piraña! ¡Mario, Mario, ayúdame! ¡Aiden, Aiden! ¿Dónde estás? ¡Me está jalando! ¡Oh, cielos! ¿Cómo puedo encontrar a mi hijo? ¡Luigi! ¿Dónde está él? ¡No puedo creer que me haya dejado solo! ¡Aiden! ¿Quién? ¿Quién toca la puerta? ¡Es un policía! ¿Me llamaste? ¿Cuál es el problema? Mi hija está desaparecida. Se llama Merlina. Se parece a la niña del póster de los más buscados. No se parecen. Ya no necesito tu ayuda. ¡Adiós! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lurch, necesito tu ayuda! ¡Toc, toc! Sí, señora. Toma este control remoto. ¿Para qué es eso? Adelante, haz tu trabajo. De acuerdo, el helicóptero está listo. ¡Hora de despegar! ¡Aquí va! ¡Vaya un póster de búsqueda volador! Ser rico asegurará esto más fácil. ¡Oh, cielos, cuántas armas! Vaya que a Merlina le gusta presumir sus juguetes. ¡Mi dulce niña, ¿dónde estás? Esta mano me recuerda a ella. ¡Oh! ¡Morticia está teniendo una visión! ¡Megan y el Dr. Eggman tienen a Merlina y Aiden! Cada vez más cerca de encontrarlos. Toda la ciudad debería haber visto el anuncio. ¡Mira, es dedos! Parece que ha encontrado un rastro de huellas. ¿Serán de Megan y el Dr. Eggman? ¡Ya casi! ¡Ya casi tengo las tijeras! ¡No tan rápido! ¡No puedes engañarme, niño! ¡Vuelve aquí! ¡Y no vuelvas a intentar nada! ¡Necesitamos otro plan! ¡Es dedos! ¡Nos va a rescatar! ¡Va a conseguir las tijeras! ¡Por fin! ¡Nos vamos! ¡Vamos, dedos! ¡Oh, no! ¡Eres una mano muy traviesa, ¿cierto? Supongo que también a ti tendremos que encerrarte. ¡No! ¡De vuelta al trabajo! ¡Falta poco! ¡Les presento... ¡El robot máquina láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Cuando les dispare con el láser, tendremos robots malvados de Merlina y Mario. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Aiden! ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Qué? ¡El póster de Merlina está cubriendo el de Mario! ¡Increíble! ¡Tú! ¡Deja de cubrir mis carteles! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡No toques mis carteles o te enfrentarás a mí! ¿Ah? ¡Mira ese robot! ¡Shh! ¡Observa! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa tóxica en su mano? ¡Espera! ¡La conozco! ¡La vi en mi visión! ¡Ella se llevó a nuestros hijos! ¡Entonces sigámosla! ¡Espera! ¡No puedo correr con estos tacones! ¡Y mi vestido es demasiado ajustado! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No puedo correr! ¡Está bien! ¡Súbete! ¡Bien! ¡Date prisa! ¡Mamma mía! ¡Qué pesada eres! ¡Necesito un descanso! ¡No podemos tomar un descanso! ¡Nuestros hijos están en peligro! ¡Vamos! ¡Déjame pensar! ¡Mira! ¡Disculpe, señor! ¡Necesito tomar prestado su patín! ¡Muévete! ¡Por favor! ¡Yo me encargo de esto! ¿Qué tal un poco de dinero? ¡Wow! ¡Trato hecho! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Niños! ¡Allá vamos! ¿No puedes ir más rápido? ¡El ingrediente final está listo! ¡Este suero es el ingrediente final para crear el robot malvado perfecto! ¡Dominaremos el mundo! ¡Oh no! ¡Suficiente! ¡Oye, ve a vigilar la puerta! ¡Date prisa! ¡De acuerdo! ¡La máquina está lista! ¡Sólo debo presionar el botón de encendido! ¡Oh no! ¡Es el fin! ¡No pueden huir niños! ¡Nada puede detenernos ahora! ¡Oh no! ¡Llegarán sus padres a tiempo! ¿Es el lugar correcto? ¡Mira! ¡Megan está cuidando la puerta! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Ajá! ¡Una tubería! ¡Podemos deslizarnos por ella para entrar! ¡De ninguna manera voy a entrar en una tubería sucia! ¡Como quieras! ¡Iré yo solo! ¿Realmente entró? ¡Huele a alcantarilla! ¡Estoy dentro! ¡Qué desagradable! ¡Al menos mi plan funcionó! ¡Oh no! ¡Un trasero! ¡Abortar! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡El plan falló! ¡Necesitas una ducha! ¿Quién es ese? ¿Qué hace Box y Boo allí? ¡Nos vemos más tarde, jefe! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Oh oh! ¿Qué están planeando esta vez? ¡Ay! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mario! ¡Yo me encargo! ¡Au! ¿Qué le van a hacer a Box y Boo? ¡El tiempo se está agotando! ¡Box y Boo! ¿No acabas de irte? ¡Mario y Morticia están dentro controlando a Box y Boo! ¡Olvidé algo! ¡Necesito volver a entrar! ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¿Puedes dejarme entrar? ¡Realmente necesito esa cosa que olvidé! ¡Te estás comportando muy extraño! ¡La caja misteriosa! ¡Tenemos que patearla! ¡Sí! ¡Tenemos una flor de fuego! ¡Para ti, milady! ¡Eres tan dulce! ¡Me encanta! ¡Está bien! ¡Puedes entrar! ¡Bien! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Vamos! ¡Le gusto! ¡Espero que nadie haya visto eso! ¡Está lista! ¡Detente! ¡Apaga la máquina! ¡Jefe! ¡De acuerdo! ¡La apagaré! ¡Oh! ¿Qué te ocurre? ¡Está tan apretado aquí dentro! ¡Ah! ¡Tu axila pesa! ¿Estás bien, jefe? ¡Deja de moverte! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ese no es Boxiboo! ¡Son Mario y Morticia! ¡Oh, rayos! ¡Son los padres! Megan, encárgate de esos dos. ¡No podrás conmigo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Y si te doy un millón de dólares? ¿Dinero? ¡Sé lo que quieres! ¡Ahora es mi oportunidad de romper esta máquina! ¡Funcionó! ¡No me olvido de ti, dedos! Bueno, supongo que puedo tomar el dinero. Ahora es la oportunidad de Mario para liberar a los niños. ¡Apúrense, niños! ¡Vayan, escóndanse! ¡Oh, tengo que correr! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Oye! ¡Me engañaste! No tan rápido. Primero tendrás que vencerme a mí. ¡Por favor, no me lastimes! ¿Qué tal un baño, robot apestoso? ¡Agua! ¡Me estoy descomponiendo! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Mario! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo han arruinado todo! ¡Es todo! ¡Voy a atraparte, bigotón! ¡No me lastimes! ¡Aléjate de mí! ¡Espera! Me pregunto, ¿qué hace este suero tóxico? ¡Ven aquí, señor Eggman! ¡Deja de huir! ¡Esto acaba de convertirse en un juego del gato y el ratón! ¡Casi te tengo! ¡Au! ¡Mi trasero! ¡Oh, no! ¡El veneno! ¿Qué está pasando? ¡Mira esto! ¡El Dr. Eggman se convirtió en un huevo de verdad! ¡Nos salvaron! ¡Yay! ¡Nuestros hijos están a salvo! ¡Salgamos de aquí, niños! ¡Finalmente Mario y Morticia regresan a casa con sus hijos! ¡Al fin comenzarán a llevarse bien! ¡Toma esta muñeca! ¡Espero que te dé pesadillas! ¡Oh, gracias por el regalo! ¿Por qué me abrazas? ¡Creo que deberíamos irnos! ¡Espera! ¡Quiero disculparme por cómo me porté contigo! ¡Oh, no pasa nada! ¿Qué tal un beso de disculpa? ¿De verdad? ¡Mamma mía! ¡Creo que acabo de enamorarme! ¡Es hora de volver a casa! ¿Una manzana en un taladro? ¡Eso es comer al estilo Adams! ¡Oh, oh! ¿Es el diente de Merlina? ¡Ahhh! ¿Qué te pasó, querida? ¡Oh, no! ¿Perdiste un diente por culpa de la manzana? ¡Es terrible! ¡Necesito recuperar mi diente! ¡Ya sé lo que puedo hacer! Mi anillo almacena bolsas termoplastas. Las verteremos en un bol con agua. Dejaremos que se asienten hasta que se solidifiquen. Y luego podremos darles formas de diente. ¡Nom, nom! ¡Quiero probar mi nuevo diente! ¡No, no más manzanas por un tiempo! ¡No hay mejor bocadillo que una gelatina de cola! ¡Mmm! Cariño, tomémonos una selfie. ¡Sonríe! ¿Ah? ¿Por qué tus dientes están negros? ¡Dios mío! ¡Mayordomo! ¿Qué pasa? Límpiale los dientes a Chelsea. ¡Tengo muchos cepillos de dientes! ¡Elige una opción! ¡No quiero ninguno! ¡Haz algo! ¡Mmm! ¡Ajá! Un cepillo de dientes eléctrico de unicornio que viene con luces. ¡Aquí vamos! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! Estoy muy orgullosa de mi bebé. Merlina se está maquillando para Halloween. Solo quiero las espinas de estas rosas. ¡Oh! ¡Me veo bonita! Así no es como se aplica el lápiz labial. ¡Parece que te comiste tinta de calamar! ¡Te limpiaré la cara! ¡Pero quiero pintarme los labios! ¡Lo gastaste todo! ¿Chocolate? Oficial. ¿Por favor me darías tu chocolate? Por supuesto que no. Es mío. Te lo cambiaré por... No. Este ojo no. Esto. ¿Un hueso? ¡Ups! Objeto incorrecto. ¿Un diente roto? Bueno, te lo daré. Muy bien, encontré un dólar. ¡Oh, gracias! Es momento de hacer manualidades. Cortaré la barra en trozos y los pondré en un bol. Luego derretiré un poco de chocolate en una cuchara. Y lo verteré dentro del tubo del lápiz labial. ¡Un lápiz labial comestible! ¡Guau! ¡Quiero probarlo! ¡Me queda bonito! Y... También puedo comer un bocadillo. ¡Morticia, eres brillante! Chelsea le está pintando los labios a Barbie. O al menos lo está intentando. ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¿Qué pasa? ¿Ese es mi labial? ¿Qué te parece tan gracioso? ¡Aaah! ¿Qué has hecho? Lo siento. Está bien. No es tan grave. ¡Ja, ja, ja! No sabía que teníamos una payasa aquí. Deja que te pinte los labios. De ninguna manera. No puedes obligarme. Aunque te pague con oro. ¿Oro? Bueno, yo amo el maquillaje y el oro. Bien, comencemos. Esto va a ser muy divertido. Haré que tus labios se vean carnosos. Oye, déjame ayudarte. Expándelo más. Este es un triunfo para todos. Tengo sed. Ese grifo debe estar conectado a la alcantarilla. Bajo ningún concepto, Marlina, puede beber eso. No, el agua está sucia. Pero quiero un trago. Resolveré esto. Oh, sandía. Eso es. ¿Oficial? ¡Yujú! ¿Qué? ¿Me darías un trozo de sandía? ¡Qué grosero! ¿Una semilla de sandía? Ya sé lo que puedo hacer. La plantaré para que crezca una sandía. ¡Qué rápido! ¡Maravilloso! Ahora, ¿cómo bebemos esto? El grifo, por supuesto. Lo voy a insertar en la sandía. ¡Voilá! ¡Jugo de sandía! ¿Quién tiene sed? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Uf! ¡Oh! ¡Alguien hizo un desastre durante la noche! ¡Manchas marrones! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Están por toda la cama! ¡Me hice popó mientras dormía! ¡Mayordomo! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Resuelve este lío! ¡Dios mío! Tranquilo. Solo es Nutella de Chelsea. ¡Oh! Ok. Está bien. Está bien. Lo voy a solucionar. ¡Eres una puerquita! Aquí tengo un dispensador. Este patito te dará todo el chocolate que quieras sin ensuciar. ¡Mmm! Pulgares arriba para este gadget. ¿Qué fue ese ruido? ¡Es un monstruo de las sombras! Ah. Está bien. Casi lo olvido. Los monstruos no asustan a Merlina. ¡Es un hada! ¿Ah? ¡Hola! ¡No! ¡Me iré! ¡Es hora de volar! ¿Qué fue eso? ¡Hay un hada aterradora! No veo a nadie. Llamaré al policía. ¡Oficial! ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ah? Mi hija le teme a la oscuridad. ¡Mire cómo tiembla! ¡Un segundo! Te traeré una lámpara. ¡Aquí tienes! Y yo volveré a bailar. ¡Hola! ¡Lula! ¡Sacude tus caderas! ¡Se le cayó la falda hawaiana! ¡Genial! ¡Tengo una idea! ¡A esta lámpara le sentaría bien una buena decoración! ¡Con gafas de sol y un sombrero! ¡Se parece al tío Cosa! ¡Tengo miedo! ¡Mira! ¡Es el tío Cosa! ¡Ahora puedo dormir porque él me protegerá! ¡Dulces sueños! ¡Un monstruo debajo de la cama! ¡Aaah! ¡Un monstruo! ¡Rápido! ¡El botón de pánico! ¡Oficial! ¿Me llamaron? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¡Sálvanos! ¡Un monstruo! ¡Voy a revisar! ¡Parece que no hay nada aquí! ¡Deben haber tenido una pesadilla! ¡No, espera! ¡Te daré dinero! ¡Solo haz algo! ¡Bueno, no puedo resistirme a eso! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Una muñeca Barbie y una linterna! ¡Tengo una idea! Pon la muñeca encima de la linterna para obtener una lámpara de Barbie. ¡Nos vemos! ¡Es un truco genial! ¡Dulces sueños, chicas! Merlina no se está divirtiendo durante su baño. Morticia vierte agua en los ojos de Merlina. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene el shampoo! Solo mantén los ojos cerrados, querida. ¡Listo! Eso debería bastar. Esto terminará pronto. Solo quiero que haya mucha espuma. ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Me arde! ¡Mamá, mira! ¡Oh, vaya! ¡Tienes ojos de vampiro! ¿Qué puedo hacer? El policía está haciendo un baile de TikTok. Es su oportunidad de robarle la gorra. ¡Hey! ¡Mi gorra! Solo tengo que arrancar la parte superior para poder usar la visera. ¡Listo! Eso evitará que el shampoo entre en tus ojos. ¡Funcionó! Ya no se convertirá en vampiro. ¡Gran truco! Chelsea se está dando un baño, mientras Barbie se hace la pedicura. Masajeo suavemente el cuero cabelludo. ¡Ay! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Lo siento! ¿Qué pasó? ¡Haz algo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya sé! ¡Los limpiaré con estos discos de algodón! ¡El esmalte de uñas lo empeoró! ¡Au! ¡Mi pobre niña! ¡Mayordomo, haz algo! ¡Piensa! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Una corona! ¡La corona protegerá tus ojos del shampoo y el agua! ¡Listo! ¡La hora del baño terminó! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Es hora de limpiar! ¡Ah! No creo que necesites tanto papel sanitario, Merlina. ¡Como sea! ¡Dios mío! ¡El retrete está atascado! ¡Ew! Mejor presiono el botón. ¡Oh, no! ¡Tenemos una inundación apestosa! ¡Dios mío! ¡¿Qué diablos pasó aquí?! ¡Sálvate, dedos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Plástico para envolver? ¿Plástico? ¡Ya sé! Voy a cubrir todo el retrete. Esperemos que sea lo suficientemente fuerte como para resistir inundaciones. ¡Eso es lo suficientemente asquerosas! Cuando arrojo agua, presiono el plástico para evitar que el agua se desborde. ¡Funcionó! ¡Ups! ¡Gracias, mamá! ¡Oh! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Qué horror! ¡Necesito hacer popó! ¡Ew! ¡Ew! ¡El agua me salpicó! ¡Oh! ¡Una bomba de baño! ¡Tendremos salpicaduras divertidas! ¡La arrojaré al retrete! ¡Cuántas burbujas! ¡Lanzaré más bombas! ¡Chelsea! ¡Dios mío, detente! ¡Mayordomo! ¡Haz algo con el retrete! ¡Oh, rayos! ¡El agua no se detiene! Tal vez esta tapa lo resuelva. ¡No sé qué hacer! ¡Oh, ya sé! Desinflemos un globo y hagámosle varios agujeros con una aguja. Ahora colocamos el globo dentro del tanque y presionamos el botón. Las burbujas evitarán cualquier salpicadura. ¡Probaré de nuevo! ¡Por favor, no me salpiques como la última vez! ¡Sí! ¡No salpicó! ¡Así está mejor! ¡Uf! ¡Mereces un regalo! ¡Un retrete con dulces! ¡Qué oportuno! La princesa Peach está a punto de hacerse un ultrasonido. Estoy un poco nerviosa. Estoy a tu lado. Toma mi mano, cariño. Comencemos con el procedimiento. ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¿Está roto? Deja que Mario lo repare. Ajusto estos tornillos. ¡Yupi! ¡Funciona! ¡Gracias, señor! ¡Su bebé también está en un videojuego! ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Mira! ¡Soy un arcoiris! ¡Oh! ¡Mi bebé es increíble! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Yujú! Merlina también vino a hacerse un ultrasonido. ¡Está enfadada! Parece que el doctor tiene una amiguita en el bolsillo. ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te voy a aplastar, Barbie! ¡Ayúdenme! ¡Aquí viene! ¡Chuchu! ¡Espera! ¡Esa es mi muñeca! ¡Devuélvemela! ¿Qué? ¡Aaah! Ahora estás a salvo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Son las fanáticas de los vientres embarazados! ¡Están molestando a la princesa Peach! ¡Ay, Mario! ¡Ayúdame! ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Una Barbie! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡No te vayas! Voy a hacer una Barbie embarazada. Pondré un bebé boca abajo y lo cubriré con arcilla con forma de vientre. Luego, vierto pegamento en su nuevo vientre embarazado. Sigo hasta que toda su barriga esté cubierta. Y agrego brillo para que sea elegante. ¡Listo! ¿Ah? ¿Una Barbie embarazada? ¡Atrapen esto si pueden! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Gracias, mi héroe! ¡De nada, cariño! Inny tampoco puede dejar de tocar el vientre de embarazada de Merlina. ¡Aléjate! ¡Ah! ¿Ah? Dedos está aquí para unirse a la diversión. ¡Se terminó! ¡Largo! ¿Sí? ¡Deshazte de ellos! ¿Qué tal una bomba? ¡Oh! ¡Me gusta como piensas! ¡Qué suave! ¡Muah! ¡Oh! ¿Dónde está el vientre? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! No hay nada como el aroma después de una explosión. ¡Wow! ¿Qué nos acaba de pasar? Se toparon con la persona equivocada. ¡Ugh! ¿De dónde salió este slime? ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Estornudé mucho! ¿Qué te sucede? ¡No puedo dormir! ¡Recostarme sobre mi vientre es muy incómodo! ¡Ya veo! Bueno, primero limpia todo el slime, por favor. Ahora buscaré algo para tu barriga. ¿Qué puedo hacer? ¡Piensa, piensa! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Mario es fuerte! ¿Un flotador? ¡Ya lo tengo! ¡Qué incómodo! ¡Ya regresé! ¡Primero ponte de pie, ¿ok? ¡Tengo una idea! ¿Qué le pasa? ¡Recuesta tu barriga sobre el flotador! ¡Wow! ¡Estoy muy cómoda! ¡Yahú! ¡Es hora de volver a dormir! ¡Estoy segura de que puedo acomodarme aquí! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Dormiré en la cama del perro! ¡Estoy lista para dormir! ¡El ataúd está listo! ¡Muy bien! ¡Sólo voy a acomodar mi almohada! ¡Ah! ¿Qué? ¡El ataúd no cierra! ¡Su barriga sobresale! ¡Increíble! ¡Largo! ¿Qué ocurre? ¡Haz algo con mi barriga! ¿Deberíamos cortarla? ¡Manos a la obra! ¿De verdad le cortará la barriga? ¡Oh! ¡Está haciendo un agujero en el ataúd! ¡Listo! ¡Ahora podemos cerrarlo! ¡Brillante! ¿Esa es una manera cómoda de dormir? ¡Cúbrela con una manta y tendrá una buena noche de sueño! ¡Necesito hacer popó! ¡Por fin! ¡Date prisa, Mario! ¡Necesito orinar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Fuerza! ¡Allí va! ¡Uf! Tengo que deshacerme de esto. ¡Uf! ¡Huele muy mal! ¡Dios mío! ¡Hiciste un desastre! ¡Debo limpiar! ¡Cepillo de retrete! ¡Oh no! ¡Lo rompí! ¡Esto es malo! ¡Auch! ¡Ladrillo estúpido! ¡Oh! ¡Me dio una estrella! ¡No una simple estrella! ¡Es una bomba de baño! ¡Justo a tiempo! ¡La estrella hará que el retrete vuelva a brillar! ¡Wow! Pero una estrella no es suficiente. Tenemos que agregar colores divertidos y espuma. ¿Por qué está tardando tanto? ¡Mario! También voy a agregar limones. Hagan su trabajo. Ahora está listo para ser vaciado. ¡Ya puedes usar el baño! ¡Demasiado tarde! ¡Ya me oriné! ¡Madre mía! ¿Te quedó una bomba de baño para limpiar el piso? ¡Qué sospechoso! ¡Vamos a ver! ¡Lo sabía! ¡Esto apesta! ¡Dedos acaba de hacer un desastre asqueroso! ¿Cuánto puede comer una mano? ¡Ya sé lo que necesitas! ¡Una bomba de gas! ¡Máscara antigas colocada! ¡No! ¡Encenderé esta cosa! ¡A cubrirse! ¡A cubrirse! ¡Ahora esperamos! ¡Parece que todo salió bien! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Por fin puedo hacer popó en paz! ¡Eso le enseñará a Dedos a no dejar otra bomba de popó! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Puedo con esto! ¡Parece que hay un monstruo al otro lado de la puerta! ¡Debo entrar en silencio! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Debo confiar en mis herramientas! ¿Llave inglesa? ¡No! ¿Martillo? ¡No! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Flores, pañuelos y setas! ¡Por último, chocolate! ¡Vamos! Es Mario contra una sensible y embarazada Peach. ¡Qué! ¡Relájate! ¡Mira! ¡Toma esto! ¿Chocolate? ¡Tranquila! ¡Chocolate! ¡Esto es muy bueno! ¡Quiero más! ¡Ahora los pañuelos! ¡La embarazada salvaje está bajo control! ¡Ahora me puedo acercar! ¡Flores! ¡Oh! ¡Para mí! ¡Electrocutará a Barbie! ¡Merlín amará este espectáculo! ¡Ah! ¿Qué le estás haciendo a Barbie? ¡Oh, no! ¡Dedos ya presionó el botón! ¡Hey! ¡Eso estuvo cerca! ¡No lastimes a esta preciosa muñeca monstruo! ¡Pero normalmente te gustaría esto! ¡Hay una lluvia de lágrimas! ¡Las hormonas de Merlina están desbordadas! ¡Largo podría aprovechar esto y juntar las lágrimas en una regadera! ¡Genial! ¡Por suerte tengo pendientes de papel sanitario! ¡Se los colocaré en las orejas! ¿Qué es esto? ¡Genial! ¡Ahora puedo secarme las lágrimas fácilmente! ¡Esto es perfecto! ¡Buen trabajo largo! ¡Feliz fiesta, Baby Shower! ¡Trajimos regalos! ¡Wow! ¿Será ropa de bebé rosa? Mejor los voy a abrir. ¡Ah! Primero abriré la caja rosa. ¡Wow! ¿Es un biberón común y corriente? ¿Qué ocurre? ¿Un mameluco blanco liso? ¡No! ¿No te gustan? ¿Qué está pasando aquí? Creo que es mejor si ustedes se van. ¡Lo siento! Cuéntame qué pasó. ¡Mira este regalo simple y aburrido! ¡Quiero colores! ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! ¿Por qué van al baño? ¡Espera y verás! ¡No llores! ¡Voy a arreglar esto! ¡Mira! Observa atentamente mientras lo enrollo y lo sujeto con bandas elásticas. ¡Doble refuerzo para que esté seguro! ¡Listo! Pongámoslo en el retrete. Luego vertemos pinturas de colores como un arcoíris. También agregamos un poco de espuma y polvo dorado. Por último colocamos plástico sobre el retrete. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Solo espera. Cerremos la tapa y arrojemos agua. ¡Y listo! ¡Veamos el resultado! ¡Voilá! ¡Un mameluco tie-dye! ¿Qué opinas? ¡Esto es increíble! ¡Cuántos colores! ¿Un biberón transparente? ¡No! ¿Un biberón brillante? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Esto es hermoso! Mario conoce los mejores trucos. ¡Te traje un regalo, Merlina! Gracias, supongo. ¡Abrazo! ¿A dónde fuiste? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ábrelo! Está bien. ¿Un peluche y un mameluco rosado? ¿Qué? ¿En serio? ¿Te gustan? Si me gustan... Me gusta abrirlo y sacar todo el relleno. Luego pondré una batería dentro con algunos cables. Voy a cerrarte, amigo. Solo haré un pequeño ajuste. Échale un vistazo. ¡Hola! ¡Ah! En cuanto al mameluco, lo prefiero negro y vanguardista. Y el chupón... Me gustan más rudos. Un juguete rosado es un rotundo, no. Un bate es más adecuado. ¡Wow! Mario está en medio de una pelea con Bowser. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Auch! Mi esposa me necesita. ¿Qué pasó? ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Madre mía! ¡Respira hondo, Mario! ¡Agarra el bolso! ¡Apresúrate! ¡Oh! ¡Espera! Solo necesito respirar. ¡Yo lo tomaré! Tú puedes hacerlo. ¿Pero podrías no apretarme tanto la mano? ¡Por favor, suéltame! ¡Auch! 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 ¡Puja! ¡Me estoy esforzando! ¡Gran atrapada, Mariscal de Campo! Tu bebé está a salvo. ¡Ay, mi pequeño! Este bebé se parece más a Luigi. ¿Qué? Entonces el padre es... ¿Cómo está el bebé? ¡Ups! Ah, bueno. ¿Qué? ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Alerta roja! No te preocupes. Tengo una silla de ruedas. ¡Rápido! ¡Llévame al hospital! Me estiraré un poco. En sus marcas, listos, ¡ya! No esperaba que fueran tan veloces. ¡Vaya! ¡Me sorprendiste! Recuéstate mientras hago los preparativos. ¡Ya regreso! No es necesario. ¡Puedo pujar a la bebé por mi cuenta! ¿Qué? ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Pan comido! Vámonos a casa, mi niña independiente. Pero... ¿Cómo? ¡Listo! La alfombra está toda limpia. ¡Oh, oh! ¿Eso es un terremoto? ¡Está temblando todo! ¡Tenis llenos de lodo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Estoy llegando a la meta! ¡Detente ya! ¡No lo permitiré! ¡Ya sé! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Uf! ¡Justo a tiempo para poner el globo debajo de sus tenis! ¡Luce genial! Aiden no esparcirá lodo por la alfombra. ¡Buen trabajo, Mario! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien ahí? ¡No veo nada! ¿Hola? ¡Un monstruo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la luz? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo! ¡No! ¡Es solo un montículo de ropa! ¡Vuelve a dormir! ¡No te vayas! ¿Una linterna? ¿Y un tubo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corta la tubería en secciones y píntalas de verde! ¡Usando mi estilo! ¡Reúne todas las piezas y ensámblalas! Luego colócalas en la mesa de noche. ¡Ajústalas bien! ¡Agrega un hongo y... ¡Por fin! ¡La lámpara está lista! ¡Buenas noches, hijo! ¡Buenas noches, papá! ¡Dulces sueños! Aiden puede dormir tranquilo ahora. ¡Es el cumpleaños de Aiden! ¡Vamos, niño! ¡Golpea la piñata! ¡Auch! ¡Tengo una astilla! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Nuestro hijo tiene una astilla! ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Usaré esta llave para sacarla! ¡Tengo miedo! ¡No, Mario! ¡Haz algo útil! ¡Mejor golpea ese bloque! ¡Seguro! ¡Ahora que tenemos monedas, las usaré para sacar esa astilla! ¡Ya todo está bien! ¡Guau! ¡Qué truco tan ingenioso! ¡Es hora de hacer manualidades! ¡Oh, oh! ¡Tijeras! ¡No! ¡Tengo que crear algo rápidamente! ¡Listo! ¡Ya casi! ¡Estos guardias evitarán una tragedia! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Deja ese cuchillo, Aiden! ¡Oh, no! ¡Debo hacer un cuchillo con papel! ¡Voilá! ¡Mario llegó justo a tiempo para que Aiden use el cuchillo de papel! ¡Se merece un delicioso trozo de pastel! ¡Oh, delicioso! ¡Adiós, papá! ¡Sus dedos podrían cortarse como salchichas! ¡Madre mía! ¡Menos mal que tengo estos topes para puertas! ¡Yujú! ¡No más portazos! ¡Achú! ¡Este moco es asqueroso! ¡Achú! ¡Oh, cielos! Tanto Mario como Aiden están enfermos. Están esparciendo mocos, gérmenes y dulces por todas partes. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué asco! ¡Oh, mis pobres muchachos están enfermos! ¡Revisaré sus temperaturas! ¡Vaya, están ardiendo! Creo que necesitan una manta caliente. ¡Listo! ¡Súper acogedor! ¡Ya sé! ¡También les daré jarabe para la tos! ¡Vertemos un poco en este recipiente! ¡Bébelo, jovencito! ¡Ugh! ¡Tienes razón! ¡Huele horrible! ¡Piruleta! ¡Mmm! ¡Dame eso! ¡Hey! Sumergiré la piruleta en el jarabe y Aiden ni siquiera se dará cuenta. ¡Me encantan las piruletas! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Ay, mi piruleta! ¡Tal vez sepa mejor con arena! ¡Ah! ¡No! ¡Está sucia! ¿Una planta carnívora? ¡Tengo una idea! ¡Necesito un vaso verde con un vaso verde con un popote en el centro. ¡Luego recortaré una figura que se parezca a la planta carnívora! ¡Esta no muerde! ¡Es un soporte para piruletas! ¡Y se asoma como una verdadera planta carnívora! ¡Aquí tienes! ¡Esto es genial! ¡Ya no dejaré caer mi piruleta! ¡Buen trabajo, papá! ¡Ok, hijo! ¡Estás listo para la escuela! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hay una fuerte tormenta afuera! ¡Alguien olvidó consultar el pronóstico del tiempo! ¡Uf! ¡No vamos a sobrevivir ahí! ¡Necesitamos un paraguas indestructible! ¡Espera! ¡Este ya está todo roto! ¿Y ahora qué? ¡Debo pensar en algo! ¡Oh! ¡Una cortina de baño! ¡Ay! ¡Privacidad, por favor! Haré unos cortes en la cortina y luego la doblaré así. Después caliento los bordes para sellarlos. ¡Voilá! ¡Un impermeable improvisado! ¡Pruébatelo! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡También hice uno para mí! ¡Ya están listos para enfrentar la tormenta! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Guau! ¡Parece caramelo de limón! ¡Aiden! ¡Eso no está bien! ¡Pones demasiada pasta dental! ¡Ajá! ¡Este lindo dispensador resolverá nuestro problema! ¡Desliza un tubo de pasta de dientes y cubre el cepillo con la cantidad apropiada! ¡Genial! ¡Huele mal! ¡Oh, vamos! ¿Qué más podemos hacer? ¡Ah! ¡Hola! ¡Dame eso! ¿Y si juntamos Nutella con pasta dental? ¡Increíble! ¡Reemplacemos la vieja pasta dental por la versión de Nutella! ¡El chocolate resuelve cualquier cosa! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Tú también hiciste un buen trabajo, querida! ¡Es muy difícil de cortar esta salchicha! ¡Difícil! ¡Es una misión para Mario! ¡Au! Estas banditas ayudarán a mantener la salchicha en su lugar Cada una sujetará un extremo de la salchicha Ahora intenta cortarla ¡La salchicha sigue moviéndose! ¡Me rindo! ¡Eso jamás! ¡Es hora de usar artillería pesada! ¡Clavaré la salchicha al plato! ¡Mario lo resolverá! ¡Listo! ¡Inténtalo! ¡Funcionó! ¡Aiden está cortando la salchicha! ¿Por qué crucificaron a esa pobre salchicha? ¡Yo lo solucionaré! ¡Con un cortador de salchichas! ¡Observen! La coloco en el medio Y presiono el cortador de esta manera ¡Incluso pueden comerla de inmediato! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Mantén los ojos cerrados, cariño ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Oh rayos! ¡Mario! ¿Qué pasa? ¿Mi hijo está en problemas? Voy a lograrlo ¡Hey! ¡Hiciste que fallara! ¡Es hora de hacer un agujero en esta gorra! ¿Ah? ¿Una gorra con visera? Espera un minuto ¡Ya sé! La visera evitará que el shampoo caiga en los ojos de Aiden Intentémoslo de nuevo ¿Qué tal ahora? ¡Sin molestias en mis ojos! ¡Oh cielos! Parece que alguien se ha dado un baño de slime Es Molly y está resfriada ¡Oh! Déjame quitarte ese slime ¡Ew! No te preocupes Traje una medicina No me gusta Quiero otra cosa ¡Esto! ¿Qué? ¡Hora de la merienda! Yo quiero probar estos aerosoles de caramelo ¡Ugh! Muy amargo Pero muy bueno ¿Ah? ¿Está vacío? Entonces adiós Un spray de caramelo Es justo lo que necesitaba ¡Bingo! ¿Está vacío? Espera Tengo una idea mejor ¿Quieres spray de caramelo, verdad? ¡Sí! Entonces primero cierra tus ojos ¡Ok! Voy a cambiar el caramelo por la medicina ¡Aquí va! ¡Mmm! ¡Eso estuvo sabroso! Y estoy segura de que te sentirás mejor en poco tiempo A mi piruleta le vendría bien un poco de chispas de limón ¡Me encantan los dulces de retrete! ¡Ya quiero probar un bocado! ¡Mmm! ¡Auch! ¡Oh no! ¡El diente de Molly está flojo! ¿Qué pasó? ¡Tu pobre diente! Tenemos que sacarlo de inmediato ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Una cuerda! Haremos esto como se hacía antes Sujetaré la cuerda alrededor de tu diente Y ataré el otro extremo al barrote de la puerta ¡Lista! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Policía! ¡Socorro! ¡Bam! 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 ¿Ah? ¡Una llamada de auxilio! Cuando el policía abre la puerta También jala el diente a Molly Pero cargarla no era parte del plan ¡Mi diente todavía está aquí! ¡Qué fracaso épico! ¿Una pistola Nerf? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Por favor! ¡No me dispares! Las balas Nerf son mucho más rápidas Así que fijaré el otro extremo de la cuerda a una bala ¿Estás lista? ¡Fuego! ¡Funcionó! ¡Mi diente flojo se ha ido! ¿Puedo ver? ¡Buen trabajo! ¡Fuiste muy valiente, cariño! Me alegro de que la bala haya ido directo a la pared Ahora llamemos al hada de los dientes Este pescado está cocido No puedo darle un bocado ¡Mamá! ¡Me duelen los dedos del pie! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Déjame ver ¡Oh! ¡Su tenis estaba demasiado ajustado! ¡Pobres dedos hinchados! ¡Ay no! ¡Los soplaré para aliviarte! ¿Oh? ¿Es un payaso? Hola señor ¿Puede darme unos globos? Mi pobre hija está triste y quiero alegrarla Bueno, no podemos permitir que esté triste Le mostraré algunos trucos ¡Estos cachorros deberían hacerla sonreír! ¡Basta de trucos! ¡Ve a tu celda! ¿Qué planea hacer mamá con los globos? Voy a cortar el borde Y lo envolveré en el dedo de Molly Colocaré uno en cada dedo Funciona como protección Ahora ponte el tenis de nuevo ¡Cómodo, ¿verdad? Es como si estuviera caminando sobre nubes ¡Sí! Bueno, va a estar corriendo toda la noche ¡Bien! ¡Acércate! ¡Mangas arriba! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Siguiente! ¡Aaah! ¡Siguiente! ¡Aaah! ¿Quién sigue? ¿Eres tú, niña? ¡Ven aquí! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Esa jeringa es una aguja monstruosa! ¿Lista? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Se sentirá como la picadura de un mosquito ¿Qué pasa? ¡Odio las agujas! Esto es malo ¿Cómo puedo convencerla de que se vacune? ¿Ah? ¿Horquillas de mariposa? ¡Lo tengo! La pondré en la aguja para que no le dé tanto miedo ¡Vaya! ¡Una mariposa se posó sobre mí! ¡Funcionó! ¡Vacunación completa! Eso no fue tan malo, ¿verdad? ¡Es su turno, oficial! ¿A mí? ¡Oh, no! Mira, eres más valiente que un policía ¿Astillas en un banco? ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Mamá, ayúdame! Deja de correr Muéstrame qué tienes ¡Oh, rayos! ¡Una astilla! ¡Doctor, doctor, ayúdenos! ¡Mi hija está lastimada! ¿Cómo las puedo ayudar? ¡Mi hija tiene una astilla! ¡Odio a los doctores! ¿Una astilla? Necesitaremos esto para quitarla ¡Voy a entrar! ¿Puedes mostrarme dónde está? ¡No! ¡Eso es muy aterrador! No servirá ¡Oh! ¿Qué tal esta jeringa que tiene ahí, Doc? ¿Qué está tramando mamá? Date la vuelta Te sacaré la astilla No sentirás nada cuando esta jeringa quite la astilla ¡Ya casi! ¡Listo! Esta astilla mala ya no te hará daño ¡Ni siquiera me dolió! ¡Bueh! ¡Bien! Mi trabajo aquí terminó ¡Lo logramos, cariño! ¡Guau! Molly hizo una hamburguesa con plastilina ¡Esto se ve sabroso! ¡Es hora de una prueba de sabor! ¡No! ¡Detente, hey! ¡Tú no puedes comer plastilina! ¡No más hamburguesas! ¡La arruinaste! ¡Como pudiste! Ahora me siento mal Déjame pensar en algo ¡Ah! ¡Hagamos una plastilina comestible! ¡Tengo hambre! ¡Wow! ¿Es una pizza de plastilina? ¿De verdad puedo comerla? ¡Mmm! ¡Sabe increíble! ¡Tú también mereces un bocado, mamá! ¡Gracias, cariño! ¡Es deliciosa! ¡Ups! ¡Aún no he terminado con esto! ¡Ay! ¡Concéntrate! ¡Allí van! ¡Cuántas fresas! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Papel sanitario de periódico? ¡No sé qué hacer con esto! ¡Es muy gracioso! ¿Hueles eso? ¡No fui yo! ¡Mamá, aquí! ¡Huele a huevo podrido! ¡No puedo! ¡Oh, vaya! ¡Hey! ¡Ese olor viene de ti! ¡Permíteme ver! ¡Rayos! ¿No te limpiaste el trasero? ¡Regresemos! ¡Dios! ¡Realmente arrojaste una bomba aquí! ¡No sé cómo limpiarlo! ¡No puedo pensar con este olor! ¡Espera! ¡El policía está inconsciente! ¡Y hay globos allí! ¡Es mi oportunidad! ¡No es momento para una fiesta, entonces! ¿Cuál es el plan que tiene mamá? ¡Te voy a enseñar a limpiar tu trasero! ¡Usemos Nutella como ejemplo! ¡Y untemos las mejillas de los globos! ¡Observa! ¡A continuación limpia la mancha con un pañuelo! ¡Una vez que hayas terminado, dóblalo bien y deséchalo! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Ok, aquí voy! ¡Lo limpio así! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! ¡No más accidentes malolientes, ¿de acuerdo? ¡Guau, mira esta larga fila de cerezas! ¡Son mis favoritas! ¡Me voy a comer todas! ¡Nada puede detenerme! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Alerta de asfixia! ¡Molly, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Y ahí van los huesos de cereza! ¡Wow! ¡Son disparos! ¡Están lloviendo balas! ¡Me esconderé! ¿Se terminó? ¡Aaah! ¡Estoy bien! Solo respira profundo. ¿Qué hago? ¡Mira! Una botella de Coca-Cola. Coloco una cereza en el pico. Luego empujo con una palilla para sacar el hueso de la cereza. Uno fuera. Faltan varios más. ¿No sabías que soy experta en esto? Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¡Gracias, mamá! ¡Déjenos salir! ¡Cállate y quédate quieta! ¡Cuidado! ¿Cómo se atreve a lastimar a mi hija? ¡Oh, rayos! ¡Esto es una emergencia! ¡Voy a llamar al doctor! ¡Llegó! ¡Entre, doctor! Parece que alguien se metió en problemas, ¿ah? No se preocupe. Esta máquina de rayos X nos dirá qué le pasa a su mano. ¡Oh, oh! ¡Tu muñeca está quebrada! ¿Quebrada? ¡Oh, no! ¡Mi pobre hija! ¿Qué podemos hacer? Me temo que tendremos que ponerle un yeso. ¿Un martillo y un mazo? ¡No me golpeé! ¡Esto será rápido! ¿Ves? ¡Ya terminé! ¡Qué incómodo! Gracias, doctor. Debe usarlo por un tiempo. ¿Oh? ¡Me quitaré esta cosa! ¡No, Molly! ¡Te vas a lastimar! ¿Cómo puedo jugar con este yeso puesto? Déjame pensar. ¿El guantelete infinito de Thanos? ¡Ya sé! Voy a convertir tu yeso en un guantelete infinito. ¡Guau! Yo también tengo poderes. Quiero que el doctor se vaya. ¡No! ¿Qué hiciste? Hice que el doctor aterrador desaparezca. Tengo que lavarme la cara. ¡Oh, santo cielo! ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¡Hey! Déjame ver. ¿Granos? De acuerdo, escucha. Voy a reventarlos uno por uno. Contén la respiración. ¡Cúbrete! ¿Qué clase de mostaza es esta? ¡Ustedes! ¿Qué están haciendo? ¡Ups! Lo siento. ¡Oh! Ya sé que te salvará. ¡Un gadget de bombeo! Simplemente presiónalo sobre el grano y comienza a succionar el pus. ¡Uf! No voy a comer queso por un tiempo. Mi frente está muy suave. Inteligente, ¿verdad? La mamá más inteligente del mundo. Nunca adivinarán dónde esconde su comida Molly. ¡En el retrete! Aquí está mi hamburguesa de Pikachu. ¡Deseaba comerla! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Esta zanahoria es muy crujiente. ¿Ah? Molly, ¿qué estás comiendo? Mi hamburguesa de Pikachu. ¿Más comida chatarra? Fue suficiente, jovencita. Comerás más verduras a partir de ahora. Genial, el doctor está aquí. Ven conmigo. Doctor, ¿puede enseñarle a mi hija a comer saludable? Ella está comiendo cosas chatarra. Una foto de Pikachu. ¿Qué planea hacer el doctor? Mira a este Pikachu. Él está enfermo. ¿Quieres saber por qué? Lo abriremos para averiguarlo. Incisión en el estómago. Está saliendo mucho líquido tóxico. ¡Eso es asqueroso! Todo se debe a la comida chatarra. Ahora eliminemos esto antes de pasar a la extracción. A ver. Pizza. Papas fritas. Hamburguesa. Y es una muy alta. ¿Cómo entró ahí? Los reemplazaré con brócoli. Agua. Y una manzana. Unas banditas para cerrarlo. Y Pikachu está sano y fuerte otra vez. ¿Viste todo eso? Ahora come tus verduras. ¡Eso es aterrador! Mamá, dame esa zanahoria. Necesito estar sana y fuerte. Buen trabajo, superniña. La familia se va de vacaciones. Espera, ¿dónde está nuestra hija? Melanie, vamos. Nos vamos. ¿Estás aquí, Melanie? No creo que le va debajo de la alfombra. Tal vez está en su habitación. Iré a ver. Ahí estás, jovencita. Melanie, tenemos que irnos. ¿Por qué no puede oírme? Melanie, tenemos que irnos. ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué Melanie no puede oír nada? Revisaré sus oídos. Están llenos de cera. ¿Cómo podemos resolver esto? ¡Oh, tengo un limpiador de oídos! ¡Manos a la obra! Sentirás unas cosquillas. ¡Ew! Melanie hizo sus propias orejeras. Este gadget se deshará de toda esa desagradable cera. Menos mal que cuenta con una luz increíble. ¡Sí! ¡Ya puede oírnos! ¡Hey! ¡Ya puede oírnos! Espera. Los oídos de papá también están llenos de cera. ¿En serio? ¿Cómo podía oír a través de toda esa cera? ¡Yipi! Obtendrá una multa por exceso de velocidad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Pobres juguetes! ¡Qué accidente traje! ¡Oh, no! ¡La ropa! Bueno, las bicicletas están hechas para usarse fuera de la casa. ¡Mi pobre juguete! Al pobre juguete lo atropelló una bicicleta. ¡Ayúdalo! ¡Mira su brazo roto! ¡Este es un trabajo fácil! ¡La doctora Mami está en la casa! ¡Ya está preparada! ¡Comencemos la operación! ¿Estamos a tiempo de salvarlo? Lo primero será revisar el hueso de su hombro. Lo necesitamos para unir su brazo. Luego podemos volver a coserlo con agujer e ir. Mamá es una profesional en esto. Sus habilidades para la costura son asombrosas. ¡Cirugía terminada! Recomiendo reposo durante unos días para que las puntadas cicatricen. ¡Guau! ¡Su brazo está bien! Mi trabajo aquí ya ha terminado. ¿Qué hay de Barbie? Bueno, ser mamá y cirujana es un trabajo de tiempo completo. No deberías empacar tanto para un viaje. Pero parece que papá quiere llevar toda una caja de juguetes. ¿Y eso? ¿Qué está pasando? Estoy enferma. ¿Escuchó una tos? Tengo una solución. Sumerge una piruleta en el cadáver para la tos. ¡Punto! Ella puede comerla. Ok. ¿Qué busca mamá? ¡Ajá! Encontré el molde. Voy a hacer una piruleta casera. Coloco un palillo en cada huevo. Luego vierte el jarabe para la tos. Deja que se congele y listo. Una piruleta medicinal. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Esto es delicioso! ¿Piedadita? ¿Puedo comer una? Yo también quiero. Bueno, supongo que papá también puede disfrutar de una, aunque no está enfermo. Las piruletas son para todos. Es un día relajante para acampar. ¡Oh, cielos! Papá parece estar buscando algo. Tengo tres astillas en la mano. ¿Tres? Oh, vaya, esto es malo. ¡Ajá! Encontré las pinzas. ¿Estás loco? No puedes usar eso. ¡Sal de aquí! Yo me encargaré. Tenemos un botiquín de primeros auxilios. Les presento el gadget bomba. Funcionará esa desagradable astilla rápidamente. Una menos. Quedan dos. ¡Desaparecieron! Ni siquiera me duele. Entonces no hacen falta pinzas. Mamá siempre sabe más. La familia está durmiendo en una tienda de campaña. ¿Ah? ¿Y ese ruido? ¿Qué fue eso? Creo que hay un monstruo ahí afuera. ¿Qué pasa, cariño? ¡Hay algo afuera! ¡Nos van a comer! ¡Cariño, despierta! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Hay un monstruo afuera! Oh, tonto. Son solo hojas. Se va cuando lo iluminas con una luz. ¡Es muy brillante! ¡Nuestros ojos! Esto no funciona. ¡Ay! Tienen razón. Es como mirar directamente al sol. ¡Oh, ya sé! Mamá hará una lámpara con un globo en forma de corazón. Lo cubre con un paño de papel y comienza a pintar. Agrega un lindo oso y brillo. Cúbrelo nuevamente con otro paño y vuelve a pintar. Luego coloca estrellas. Repite este paso. Paño y pintura. Una vez mollado el globo, podemos reventarlo y deshacernos de él. Seguro que ya sabes quién estará en la lámpara. ¡Haggy Waggy! ¡Una lámpara hagggy waggy es genial! Por fin pueden dormir en paz. ¡Anoté! Sí, fue un buen lanzamiento. Otro punto para mí. ¡Mi turno! ¡Sí! Se supone que deberán hacer las maletas para el viaje. Pero un juego de baloncesto casero no le hará mal a nadie. ¡Oh, oh! ¿Es mamá? ¿Qué están haciendo? ¡Así no se empaca la ropa! ¡Un momento! ¡Esta caja me dio una idea! Vamos a ver qué hará mamá. Cortará el cartón en varias partes. Ahora unirá todo con cinta adhesiva. Asegura cada unión. Así el cartón puede ser plegable. ¡Listo! ¿Puedes doblar tu ropa con esto? ¡Vamos a probarlo! Pon la camiseta sobre el cartón y dobla los lados. Luego la parte inferior. ¡Guau! ¡Lo hice! Deberían convertir esto en un juego y anotar un punto por cada camiseta doblada. Y caben bien en la maleta. Es el turno de papá. ¿Cómo es esto? ¡Oh, lo logré! ¡Es muy fácil! Parece que Melanie y mamá van a alguna parte. ¿Lista para salir? ¡Sí! ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Mis tenis! Creo que los puse invertidos. ¿Cómo puedes equivocarte así? ¿Sabes qué? Vamos a resolverlo. Melanie no puede distinguir entre el izquierdo y el derecho. Mamá va a poner una pegatina para marcar cuál es cuál. Este lado va a la derecha y la otra mitad va a la izquierda. ¡Oh! Esta imagen no es correcta. ¡Ajá! Así. Es como un rompecabezas. ¡Ya estoy lista! Hola, chicas. ¿Estás listas? Papá, mira. Papá, también se puso los tenis incorrectamente. Menos mal que tengo pegatinas extras para ti. Esta arena es muy divertida. Voy a llenarla con agua. Solo un poco más. Parece un volcán, pero quiero hacer una bola. Hay algo dentro. Vamos a sumergirlo para ver qué hay escondido. ¡Hey! ¡Hola, Hagiwagi! ¿Dónde está el resto del cuerpo? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡La piruleta! Este es un monstruo lindo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren lo que encontré! Parece divertido, cariño. ¡Oh! ¿Dónde está mi piruleta? Está cubierta de arena. ¿Se la va a comer? ¡No! ¡Alto! No comerás una piruleta con sabor a arena. ¡Yo quería comerla! Usa esto. ¿Qué es? ¡Guau! Se está comiendo mi piruleta. Él solo la sostiene por ti. Y también la protege. Puedes apoyarlo en la arena cuando quieras. ¡Asombroso! Mi piruleta está a salvo. Me encanta este gadget. La familia está a punto de abordar su vuelo. Esto es muy divertido. Parece que Melanie no durmió lo suficiente anoche. Está perdida en el país de los sueños. Su ronquido es muy ronquidoso. Le pondré cinta adhesiva en la boca. Bueno, esa es una forma de resolver el problema. ¡Perfecto! Yo también estoy un poco somnoliendo. ¿Qué es ese ruido? Papá también ronca. Es muy roncoso. Ya sé. Una tira para dormir calmará sus ronquidos. Aparentemente funciona. Parece que papá tiene un lindo chupete. Mamá también está dormida. ¿Quién va a tapar los ronquidos de ella? ¡Qué linda foto! Cariño, empaca tus cosas. Toma tu mochila. ¡Es muy fea, mamá! ¡No me gusta! ¿Por qué? Creo que es linda. Oh, bueno. Mira esta mochila. Este es el estilo que quiero. Tal vez hay algo rosa por aquí. ¡Ajá! La bolsa de basura. Melanie tiene un gusto particular. ¡Oh, no! ¡La basura! ¿Por qué estás poniendo tus cosas dentro de la bolsa de basura? Estoy lista para salir. Ya empaqué mis cosas. Mi nueva mochila es genial. Es como si llevara una capa. Esa no es una mochila apropiada, Cariño. ¿Qué puedo hacer? Oh, un pop-it. Parece que mamá tuvo una idea. ¡Wow! ¡Una mochila pop-it! Tiene muchos colores. Y también puedo jugar con ella. Definitivamente la voy a usar. ¡Gracias, mamá! Es perfecto. ¡Gracias! Melanie es adicta a los videojuegos. No te encorbes así. Corrige tu postura. Como sea. ¡Ups! Lo está haciendo de nuevo. Increíble. Siéntete derecha, ¿ok? Mi hija no puede tener una mala postura. Mira, es como una anciana corobada. ¡Esto no puede ser! ¡No! No debes estar encorvada. Tenemos que resolverlo ahora mismo. ¿Cómo ayudará un cinturón? ¿Me vas a lastimar? ¡Por favor, no! ¡Prometo que corregiré mi postura! Siéntate correctamente. ¿Está haciendo un cinturón de seguridad? ¡Oh, ya veo! Está atando a Melanie a la silla. Veamos si todavía te encorvas después de eso. ¡Qué truco inteligente, papá! Arreglaremos tu postura en poco tiempo. El cereal es mi comida favorita de mí. Los legos en el suelo nunca son buena idea. El cereal se derramó sobre Melanie. ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Arruinaste mi cabello! Chicos, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos legos! Yo solo estaba jugando. ¿No te sientes mal por mí? ¡Ay, eso se ve doloroso! Un momento. Tengo una idea para limpiar esto. Mamá cubrió el tubo con un calcetín para juntar las piezas de Lego. Así no podrán ser absorbidos. Y es más fácil llevarlos de vuelta a la casa de juguetes. Mami es como un agente especial con sus geniales trucos.